hola mis queridos oyentes como se encuentran les quiero reportarles un accidente de tránsito que se acaba de presentar cuando venía ya de regreso en una bolsita de sentido de la avenida américa para entrar la autopista talaya un accidente de tránsito se presentó en si se presentó en la vista en sentido hacia el sur donde una buceta al parecer sin pasajeros eso perdió el control del vehículo chocando con el separador y llevándose varias mallas y choca el poste y se volteó la policía la policía de tránsito está en el sitio para comenzar las investigaciones sobre las causas del accidente y el ladrón llega a jugar para empezar con el retiro de este vehículo con el vehículo con el vehículo red a retirar el vehículo así que mis queridos oyentes esta es la información del momento siguen con ustedes para que ustedes pueden estar bien tranquilos y y y Gracias por ver el video.